¿Qué tal gatunos? El día de hoy les traigo la segunda parte del Speed Paint de Gravity Falls. Sé que lo esperaban con ansias. Y no olvides que si deseas ver un dibujo en especial, déjame saberlo en los comentarios. Sin más por el momento, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!